francés 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 hoy bueno chicos vuelvo a colaborar con fifa coin así que ya sabéis si queréis monedas baratas para fifa 23 tenéis el tutorial de compra la descripción y con el código pica un descuento nada más chicos espero que os mola el vídeo sobre pequeño jugadores top de oro un if hay no es francés tío muy delict bueno pero yo quiero francés quiero llevarme el susto y al menos el susto chicos quiero ver un lacassette o un griezmann cuánto vale matis delict 35k tú ni tan mal se vende pero vamos mira hay un sobre de mierda tío otro sobre pequeños jugadores de estos a ver rule breaker las cuentas tocadas inglés quién es de c inglés hoy toné pero qué es este cojo no te había escuchado bien ti me saque que te había tocado un héroe tío y rule breaker inglés tío vale algo este cojo 25k pero me cago en la hostia no a ser otro alto alto 3d free granas 4 pierna mala 187 el bicho a ver este sí que tiene lenti y 89 definición bueno en ps5 igual me tocó nakata tienes el vídeo en youtube y sería feísimo que hubiese gente aquí que no esté que no está suscrita en brasil sd no firmino gente de chat hacer espantos por de pica matip 84 vale nueve sobres mega sobre único con más 83 garantizado yo quiero ver un romperreglas tío un mi francés camina al menos o qué siempre estoy yo huele a neymar si me sale neymar me hago al mes y del mes mira los de if tres de if hostia aquí viene el gordo dos sobres de 50k chicos de raivas recompensas de raivas romperreglas no es francés quién es lateral derecho no este tullido tío antes me salió el cómo se llama tío me salió el tonei y ahora me sale me unier no me sale un romperreglas bueno eh un 20 me podía salir con tanto 83 bueno el lateral ahí suplente 94 de velocidad oye este en ps5 tiene que ser bueno segundo sobre de 50k las recompensas de raivas tercera división camina milinko bisavich sumo 86 es un 86 yo tengo el rojo y me va muy bien pero bueno media nos quedan el sobre de 100k con más 84 los dos de ifs y las mejoras del team of the week vale vamos a abrir el sobre de 100k con más 84 vamos no joder era vinicius o neymar tío y fabiño lo tengo ya qué coño con él lo descarto 4 sobres de estos de uniz vale a pero es de la semana de la 1 a la 5 cuántas llevamos a sexta no esta es la semana no esta es la semana 5 o la 6 no lo sé bueno da igual no me va a salir nada venga primero francia no no puede ser tío cuántas llamadas llevamos de team of the week esta es la 5 o la 6 tío delantero francés el primero tío no me lo puedo creer es el 6 este team of the week 6 no pueden salir entonces aquí aquí en vape y de en veleno pueden salir motor y huela así huela un sbc que lo voy a mandar venga otro más no tío no es luz no no es para él joder danso pero quién es danso otro más va vamos españa no tío muy pedri otra vez joder pero tío que me hice dos de estas mejoras y me salió pedri ya y me vuelve a salir en serio dame otro tío pero porque me dan un muñeco que ya tengo fue a tocar la polla no tío pues nada descartado pedri ya te recuperaré venga último vamos brasil quien es mi no tío pues nada encima lo tengo ya vale chicos llegó el momento de la verdad vale el momento que llevamos cuando llevamos una hora y 40 minutos esperando este momento vale sobre de team of the week de la recompensa de futchampios me lo he guardado lo dicho si sale francés pueden ser la casete griezmann de embeleo mbappé vale vale si es panel inglés es bellingham si es brasileños casemiro holandés delict que ya me salió antes un casemiro rentan es bien aquí no sé yo por favor que salga francés pa'l susto tío va primero delict delict chicos le saco cuánto 35.000 monedas era no segunda vez que me sale hoy este muñeco dembo detrás te imaginas marus y kibuanga el último venga francés 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 ay 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 no 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 tío no 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 me hagas esto no tú no sabía que iba a ser griezmann no tío la troleada joder tenía que ver psg ahí eh bueno tenemos la oportunidad del sobre team of the week de esta semana que yo esta semana no hago 16 otra vez ni de coña eh 22.000 monedas vale griezmann por esta semana tendré un sobre más el domingo y a ver si ahí sale francés de nuevo dembo detrás pero dembo que media es puede salir dembo aquí sí ahí está dembo míralo bueno pues nada para arriba y a ti te descarto nada cuando suba esta youtube pues dejarle un me gusta hombre bueno al menos yo quería un y francés y salió el me gusta está garantizado ya está tengo a sorlot y a milinkovic si meto a sorlot podría hacer la mejora esta semana si me salen tres rojos de mierda como siempre podría hacerla esta semana